Las maestras y los maestros en Puebla y en México son el motor de la transformación de nuestra sociedad. Por todo lo anterior, es que podemos afirmar, sin riesgo de equivocarnos, que el Magisterio, con su compromiso históricamente refrendado, seguirá contribuyendo con determinación en esta cuarta transformación, para construir juntos un país más armónico, ético, productivo, justo, humanista y sostenible. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.